La presentación de la exposición fotográfica que podremos disfrutar a partir del próximo día 26 a cargo de Antonio del Arco. Bueno, hablar de Antonio del Arco es, como todos sabemos, un polifacético linarense enamorado de su ciudad natal y muy activo en la cultura, en la sociedad, en el deporte de nuestra ciudad. Y, entre otras, una de sus actividades es un aficionado a la fotografía, un gran aficionado a la fotografía y muestra de ello es porque ha realizado varias exposiciones fotográficas. Una de ellas, Alma Rota, pues atravesó la frontera de nuestra ciudad, pues está en un municipio francés. Y, aparte de eso, pues también ha presentado, es autor de varios libros fotográficos, entre ellos, bueno, Recuerdos Futbolísticos de Linares, parte de la historia de Linares a través de los bancos del paseo y el último que ha presentado hace poquito, la última puerta grande de José Fuentes con motivo del fallecimiento del maestro José Fuentes. Ahora nos presenta una exposición que, como he dicho, se inaugurará el día 26 en el paseo de Linarejo y, bueno, y que mejor que él nos explique el contenido de esta exposición fotográfica. Así que le cedo la palabra. Mi último trabajo, en este caso, es la exposición fotográfica Distrito Minero de Linares. Bueno, como has dicho, soy un admirador o un, no sé qué adjetivo ponerle a los de fotógrafos. Yo, en realidad, no soy fotógrafo profesional, solamente que de tantos disparos, como yo digo, al final te sale alguna fotografía bien, ¿no? He expuesto ya varias exposiciones fotográficas en Linares con mucho éxito. La última fue para ferias de hace dos años que la puse en el expósito que se llamaba Linares Nocturno, donde hubo cerca de 70 fotografías de los lugares más importantes de Linares que están iluminados. Entonces, un trabajo arduo porque estuve cerca de siete meses para conseguir esas fotografías. En este caso, pues, la exposición fotográfica Distrito Minero de Linares, pues, dicen de lo mismo. Ahora hay mucha gente que, por suerte para los ciudadanos de Linares, se van a las minas y se pasean y ven una reliquia de lo que queda, una chimenea, una casa de máquinas, una tolva, ¿no? Lo están viendo, pero en este caso yo llevo yendo desde el año 2004-2005, que se han pasado ya casi 20 años de mis visitas por las minas, los cuales tengo fotografías, bueno, de que ahora hay muchas que ya no existen de aquella época. En este caso, el cartel es una fotografía de la mina de los Lores del año 2007, concretamente, y está hecha nocturna porque en esa época teníamos dos minas iluminadas en Linares, como era la de los Lores y la otra era la mina de la Angustia, Pozo Baring, lo que digamos vulgarmente lo conoce la gente por Perrinchao. Allí había otra mina en aquella fecha en que estaba iluminada, muy cerca de la carretera, pero en seis o siete meses desaparecieron todo lo que había allí de electricidad, se llevaron los focos, los paneles y la conexión eléctrica que había. Entonces, desde entonces están a oscuras y han perdido su belleza, porque si entrabas por la carretera de Baño o entrabas por la carretera de Bailén, pues ya se notaba que estábamos en una ciudad industrial minera del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Bueno, en fin, voy ahora a hablar de la exposición. La exposición fotográfica Distrito Minero de Linares técnicamente se compone de 44 fotografías del Distrito Minero de Linares solamente, porque no hay que confundir el Distrito Minero de Linares con el Distrito Minero Linares de la Carolina, el cual se compone por ocho ciudades o pueblos de la provincia, siendo de ellos la capital de ellos el Linares, hablando técnicamente del Distrito Minero. Pero mucha gente, pues, van a notar que hay algunas fotografías que van a decir, pues no está esta mina o no está la otra mina. Claro, porque es que no son del Distrito Minero de Linares. Yo solamente me he limitado para darle más importancia a lo que es Linares, quitar la otra y dejar solamente la de Linares. Si no, también hubiesen salido, en vez de esta X fotografía, hubiesen salido por lo menos 200, porque hay para hacer un gran catálogo de las minas que ya lo hay hecho, ¿no? En fin, como digo, la exposición se va a componer de 44 fotografías del Distrito Minero. Se ha obviado poner las minas, que os comento. La exposición se compone de 84. Esta exposición se compone de 84 fotografías, pero 40 no se podrán exponer por causa ajena a mi voluntad. Ha habido, en fin, otras exposiciones y han tenido que hacer uso de los atris en las cuales se van a exponer. Entonces, en mi limita de las 84 se van a pasar a más que 44. Las fotografías serán expuestas en 42 expositores. En este caso, ya van a ser 22 expositores donde se van a poner en el paseo de Linarejo. Más o menos en la línea media, desde lo que es la altura de la calle Cástulo o calle Ventura de la Vega, hacia adelante, que sobrepasará casi seguro la estación de Linares-Linarejo o la estación de Madrid, como es conocida normalmente aquí en Linares, pero su nombre es la estación de Linares-Linares-Linarejo. Las medidas de las fotografías son de un tamaño de 84 por 63 centímetros, o sea que son fotografías muy grandes, en las cuales se va a poder muy bien ver la mina hasta el mínimo detalle. Y en ellas todos van con el sello de que te pone la mina que es para que la gente no se quede un poquillo descuadrada. Si no te pone mina La Esperanza, por ejemplo, y sabe uno más o menos por dónde está. Y si no, bueno, pues lo que tenemos por allí se lo explicaremos. Porque claro, todo el mundo habla de las minas, pero nadie va a las minas. Las minas las conoce la gente, San Vicente, la central eléctrica, la fundición de la Cruz y poco más. Pero Linares es rico en su patrimonio y la verdad es que, por desgracia, no se acometen obras, no de decir que haya que reformar aquello, pero de algunas que están las chimeneas con unas grietas imponentes que pronto se irán perdiendo y en vez de que haya más de 100 chimeneas en el distrito de Linares, pues se quedará reducida a X. Bueno, estarán expuestas en el Paseo de Llarejo desde el 26 de agosto a las 10 de la mañana, que será la presentación, y bueno, estarán hasta el día 3 de septiembre de 2023. Espero que a la gente le guste. Y bueno, y en otro... Yo aquí quisiera que se comprometiese el aconsejal de festejos, ya que este año no se ha podido poner completa. Yo ya dejo el pie lanzado para que el año que viene, si no hay ninguna anomalía, se pueda poner completa. Porque es muy agradable ver cuando vienen familias de Barcelona, de Valencia, de Extremadura, de Galicia, que son linarenses, que tuvieron que emigrar y llegan a Linares y ver esa exposición y muchos dirán, pues en esa mina estuvo mi abuelo o en esa mina estuvo mi padre. Eso para mí es muy importante. Entonces, aquí quiero que te comprometas, aquí delante de la prensa, a que me digas que, bueno, que si se puede, el año que viene podemos repetir otra vez esta misma exposición, pero ya con todas las fotografías. Yo no dejaré de estar allí por las mañanas, por las tardes no, por supuesto, porque me gustaría ir a los toros, me gustaría ir como todo el mundo, ¿no?, disfrutar de nuestra feria. Pero por las mañanas sí estaré por allí y si alguno pregunta, pues le dé la explicación oportuna. A partir de las 10 de la mañana del sábado, día 26, ya estaré allí permanente casi todas las mañanas hasta el 3 de septiembre.